El evento se realizó en La Alondra, un té homenaje a la señora Cristina Casullo de Aires, quien fuera presidente de CADIM. Quiero darles la bienvenida a esta tarde en la que queremos celebrar la trayectoria de nuestra Presidenta Honoraria. Su herencia de amor, sacrificio y entrega es un legado enorme para este grupo de amigos que la despidió con dolor. Recordar a Cristina Casullo de Aires en el marco de sus 70 cumpleaños constituye para nosotros una acción de gracias por su vida. Estamos en La Alondra en el té homenaje a Cristina Casullo de Aires. Es un homenaje eternamente merecido a una luchadora, a una que día a día ha dado todo para CADIM. Y el espíritu de ella en estos momentos nos rodea y nos va a seguir acompañando. Porque la amistad que ella ha tenido y cómo nos ha contenido a todos con la calidad que lo ha hecho. Nosotros notamos que para nosotros debe ser un emblema esa actitud. Y por lo tanto, gracias Cristina, desde el lugar más hermoso que ha de estar junto a Natalio.